Hola a todos, hoy vamos a hablar de tu cerebro, ese adorable saboteador que, créeme, tiene más trucos bajo la manga que un mago en Las Vegas. Si alguna vez has sentido que justo cuando estás a punto de hacer algo importante, decides procrastinar viendo videos de gatos o te paralizas en una situación que no debería asustarte, te tengo noticias. Tu cerebro sigue funcionando como si vivieras en una jungla llena de tigres y depredadores. ¡Gracias, evolución! Así es. Lo que te pasa no es culpa tuya, es culpa de miles de años de evolución. Pero no te preocupes, en este video te voy a explicar cómo tu cerebro te sabotea y, lo más importante, cómo hackearlo para que juegue de tu lado. ¿Listo? ¡Vamos a ello! Lo primero que debes saber es que dentro de tu cabeza viven dos cerebros diferentes. El cerebro primitivo y el cerebro moderno. Imagina que el cerebro primitivo es como ese amigo que siempre quiere pelearse con todo el mundo o que aún cree que la mejor forma de resolver problemas es a puño limpio. Él es el que sigue convencido de que el mundo es una jungla llena de tigres, listos para asaltar sobre ti. Ese amigo está a cargo de tu supervivencia. Su trabajo principal es asegurarse de que no te coman, de que encuentres comida y, bueno, que sigas vivo. No está interesado en tus correos de trabajo ni en tus metas de vida. Sólo quiere que llegues al final del día sin ser devorado. Por otro lado, tenemos el cerebro moderno. Este es el que intenta recordar tu contraseña del Netflix. El que se preocupa por tus plazos de trabajo y el que se frustra cuando no sabes qué ponerte en la mañana. El problema es que el cerebro primitivo a veces toma el control en los momentos más ridículos. Como cuando sientes estrés por responder un email o cuando te quedas paralizado en una reunión de trabajo porque, según tu cerebro, es más o menos como enfrentarte a un tigre, pero con corbata. Así que, la próxima vez que te sientas estresado por cosas modernas, recuerda, no es que seas débil. Es sólo que tu cerebro primitivo sigue pensando que estás en plena sábana africana. Sección 2. Dopamina. Tu droga favorita que no sabías que tenías. Ahora, hablemos de tu nueva mejor amiga. La dopamina. Ah, la dopamina. Suena sofisticada, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Tu cerebro ama la dopamina más que un niño en una tienda de caramelos. Imagina esto. Cada vez que abres Instagram, tu cerebro libera un pequeño chorro de dopamina, como si te dijera, ¡Buen trabajo, campeón! Lo estás haciendo increíble. Cuando en realidad, sólo estás perdiendo el tiempo mirando fotos de la comida de otras personas. ¿Y por qué pasa esto? Porque la dopamina es la encargada de hacerte sentir bien con cada pequeña recompensa. Es esa chispa de felicidad que sientes cuando te llega una notificación en el móvil. Tu cerebro, literalmente, te está recompensando por algo que en realidad no tiene mucho valor. Es como si te diera una palmadita en la espalda sólo por existir. El truco está en que la dopamina no es mala, a menos que te conviertas en su esclavo. Y créeme, la dopamina puede ser más adictiva que cualquier droga. Excepto que en lugar de venderla en la calle, tu cerebro te la regala cada vez que haces scroll en redes sociales. El truco aquí es ser consciente de cuando tu cerebro te está manipulando para buscar pequeñas dosis de dopamina. No dejes que te controle. En lugar de eso, utiliza la dopamina a tu favor, creando sistemas de recompensa saludables. Si tienes que terminar una tarea difícil, permítete una pequeña dosis de dopamina cuando la completes. Pero ojo, nada de chequear Instagram cada cinco minutos. Sección 3. La procrastinación. O cómo tu cerebro te está engañando. Ahora pasemos a un tema que todos conocemos y amamos. La procrastinación. Sí, esa habilidad casi mágica que tenemos de dejarlo todo para después. ¿Alguna vez te has preguntado por qué puedes pasar horas viendo videos de YouTube cuando sabes que tienes un trabajo urgente por hacer? Pues te tengo una sorpresa. No eres flojo, solo eres humano. La procrastinación es un mecanismo de defensa de tu cerebro para evitar el dolor o el estrés inmediato. Es como si tu cerebro dijera, mira, mejor vamos a hacer algo más divertido, que esto parece difícil. El problema es que tu cerebro ha evolucionado para evitar el dolor inmediato a toda costa. Así que cuando tiene que elegir entre hacer un informe de trabajo y ver videos de pingüinos, adivina qué elige. Pero aquí está el truco. Puedes hackear la procrastinación. ¿Cómo? Dividiendo las tareas en partes más pequeñas. Si tu cerebro percibe una tarea como algo monumental, buscará evitarla. Pero si lo divides en pequeñas acciones, de repente ya no parece tan aterrador. Por ejemplo, en lugar de pensar, tengo que escribir un informe de 10 páginas, di, solo voy a escribir la primera oración. Y antes de que te des cuenta, ya estarás en la página 3. Es todo cuestión de engañar a tu cerebro para que deje de procrastinar. Sección 4. El miedo al rechazo y cómo la evolución lo empeora. Ahora hablemos de uno de los mayores miedos de la humanidad, el miedo al rechazo. Si alguna vez te has sentido nervioso al hablarle a alguien que te gusta, déjame decirte que no es tu culpa. Es culpa de la evolución. Así es. Tu cerebro aún piensa que si te rechazan, te van a echar de la tribu y te quedará solo en medio de la selva con tigres. Este miedo al rechazo está programado en nuestro ADN porque, miles de años atrás, ser rechazado significaba la muerte. Hoy en día, la situación ha cambiado, pero tu cerebro no se ha enterado. Así que la próxima vez que te sientas paralizado al hablar con alguien, solo recuerda, no es que seas inseguro, es que tu cerebro sigue creyendo que vas a ser devorado por un tigre. Pero no te preocupes, hay una forma de vencer este miedo, de sensibilizar a tu cerebro. Empieza por exponerte poco a poco al rechazo. Habla con desconocidos, haz pequeñas peticiones que probablemente te nieguen. Poco a poco, tu cerebro se dará cuenta de que el rechazo no duele tanto como pensaba. Y ciertamente, no hay tigres esperando. Sección 5. El Poder de la Gratificación Retrasada Por último, hablemos del Poder de la Gratificación Retrasada. Sabías que los humanos son como una de las pocas especies capaces de esperar por una recompensa mayor en lugar de tomar lo que está disponible de inmediato. El problema es que nuestro cerebro primitivo está programado para querer todo ya. Esto se debe a que, en tiempos antiguos, no había garantías de que habría comida mañana. Así que si veías un fruto en el árbol, lo tomabas de inmediato. Hoy, este impulso sigue ahí. Pero en lugar de frutos en los árboles, se manifiesta en cosas como querer comerte esa caja de donuts en lugar de esperar a perder peso o gastarte todo tu sueldo en lugar de ahorrar. Pero aquí es donde entra el cerebro moderno. La gratificación retrasada es lo que te permite esperar para obtener algo mejor a largo plazo. Es lo que te hace decir, no voy a comer esa dona ahora porque quiero sentirme bien más adelante. Para hackear este sistema, empieza con pequeñas victorias. Recuérdale a tu cerebro que puede esperar que no todo lo bueno tiene que venir de inmediato. Así entrenas tu mente para buscar recompensas a largo plazo, lo que te ayudará a alcanzar metas más grandes y duraderas. Ahora que sabes cómo tu cerebro es una máquina maravillosa, pero a veces un poco torpe, está saboteando tu vida diaria. Tienes el poder de hackearlo. Puedes ganarle la partida y convertirte en el dueño de tus decisiones. Así que la próxima vez que te sientas atrapado en la procrastinación, el miedo o el estrés, recuerda, no eres tú, es tu cerebro primitivo intentando protegerte de un tigre inexistente. Si este video te ha dado algún truco útil, dale like, suscríbete y déjame un comentario abajo. Quiero saber cómo hackeas tú tu cerebro. Nos vemos en el próximo video y recuerda que tú tienes el control. ¡Gracias!